Un espacio político donde el debate permite conocer distintos puntos de vista frente a los acontecimientos que suceden en el mundo. Esto es Democráticos, dirige Cristian Mateus. Buenas noches, esto es una nueva edición de Democráticos. En esta noche hablaremos de Ecuador, un país que hemos tenido noticias en los últimos meses y un par de años de un aumento de violencia considerable, de narcotráfico, ha existido problemas de déficit fiscal y el tema de la energía. Ha sufrido varios apagones, entonces la idea es explicar, porque Ecuador llegó a este rumbo de la historia y por qué ha pasado y qué ha de pasar para que cruzan esta situación. En esta oportunidad, pues bueno, quiero comenzar con Carlos. Carlos, ¿qué factores explican el aumento de violencia y el crimen organizado en Ecuador en los últimos años? Eso tiene nombre propio y se llama Rafael Correa. Rafael Correa es un autócrata del mismo estilo y corte de Gustavo Petro, que aplica en una corriente de política llamada la democracia radical, que se sustenta no en la línea de Habermas, sino en la línea de los nacionalistas que hacen parte y que beben del nacionalsocialismo de los años ochentas. Un ala que se conforma después de la caída del muro de Berlín, ochentas, noventas, que dice que el pueblo obrero no tiene por qué escuchar al que no sea obrero y ellos determinan quién es obrero. Bueno, cuando usted escucha a Rafael Correa y a Gustavo Petro, usted encuentra unas coincidencias tremendas. Y es que ellos jamás admiten un crimen contra la democracia ni contra la república. Ellos son los salvadores de la democracia real desde su perspectiva. Por eso ninguno se atreve ni es atrevido jamás a tildar a Cuba como una dictadura ni a Venezuela como una dictadura. Ellos dicen, por ejemplo, afirman ciertamente que en Cuba hay una democracia y efectivamente hay un estilo de democracia. La gente no sabe que allá hay unos comités que votan, unos grupúsculos que son más o menos adeptos al establecimiento procastrista y que están divididos más o menos entre, son como unas 60 personas. Y ellos, esas 60 personas, deciden el futuro de toda la isla y se reparten el dineral que entra a la isla. Entonces Rafael Correa, para el caso de Ecuador, es el responsable directo en este momento de lo que estamos viviendo después de Lenín Moreno y ahora con Noa. ¿Por qué? Rafael Correa no tenía ninguna intención de soltar el poder, pero pues la sumatoria de crímenes y de relaciones con bandas traficantes, narcotraficantes, incluyendo las FARC, lo terminaron sacando corriendo de Ecuador. En un proceso que yo personalmente he seguido muy atentamente y que celebro porque se logró que la justicia ecuatoriana lograra hacer un proceso independiente y le diera relevancia a las investigaciones que a Rafael Correa lo involucran directamente con el asesinato de un fiscal y que después lo involucran con una serie de complots para generar caos y generar la violencia que estamos viviendo en este momento. ¿Qué sucede? Bajo el gobierno de Correa se hizo lo mismo que está haciendo Gustavo Petro en el momento y es que él cogió y se inventó unos procesos en los que se sentaba con cada uno de los jefes de las pandillas y de los grupos que manejaban el narcotráfico y la violencia en el país y les dijo yo a ustedes no los voy a perseguir para meterlos en la cárcel, yo no les voy a restringir, digamos voy a permitir que el 50% de sus negocios sea posible y ustedes me hacen el favor y controlan la violencia y se contienen y me ayudan a la policía y me ayudan al ejército que eso es lo que básicamente está haciendo Gustavo Petro en este momento con el ELN, las FARC, nada de disidencias, las FARC, las disidencias de las FARC no existen, las FARC lideradas aún desde Bogotá por basuras como Timochenko y basuras como... es mucho peor porque es muchísimo peor porque los tenemos legislando, ¿no? eso mismo hizo... entonces podríamos decir que Rafael Correa pertenece más o menos al cliente político de lo que ha habido la izquierda radical en Colombia es que hace parte... sí, es que ya hace parte... no, en eso no estoy de acuerdo él hace parte de la línea dictada en 990 por el Foro de Sao Paulo punto y el Foro de Sao Paulo tenía ocho puntos básicos en los que era la toma del poder democrático como de lugar sostenimiento del poder democrático unificación de cortes, eliminación de la división de poderes lo que vimos en Argentina, lo que vimos en Brasil, lo que vimos en Venezuela lo que vimos en Ecuador con Correa y apuntalar las economías que no estaban tan fuertes en el narcotráfico que es lo que estamos viendo en este momento en buena parte y que... pues Ecuador, por ser tan pequeño es que el problema... ahí también confluye un asunto geográfico y es que Ecuador es un país muy pequeño es un país un poquitico más grande que... creo que Pasto no es más grande y es complejo porque efectivamente es una ruta, es un paso obligado hacia el sur para el tráfico de drogas por la costa y al ingresar para... o sea, para Perú o para Brasil entonces, geográficamente es una especie de Colombia abajo de Colombia es un enclave básico para todos los negocios que tienen que ver con tráficos de armas tráfico de cocaína tráfico de heroína tráfico de insumos para metanfetaminas tráfico de insumos para todo tipo de drogas sintéticas que eso... digamos que Colombia no... no se ve tan afectado por eso porque lo de nosotros es la coca o sea, nosotros nuestra especialidad es la hoja de coca entonces eso baja por esa ruta ese tramo que viene por el borde del Amazonas desde el Atlántico y atraviesa por todo el borde de la Amazonía pasa por Perú y llega hasta el Ecuador entonces el gran responsable después de que pierde el gobierno ante Lenín Moreno y se pone mucho peor después del asesinato de Fernando Villavicencio personaje que yo quiero rendirle un homenaje que se pasó un año el asesinato del tipo que logró acabar con la deleznable y asquerosa Piedad Córdoba porque él tenía pruebas de primera mano de cómo movieron dinero el narcotráfico a través de ella y su hermano y su familia de ahí que Petro a toda costa trató de protegerla hasta el último momento no pudo proteger al hermano porque las pruebas pues que el hermano era un poquito más imprudente pero que de no ser por su fallecimiento estaría en este momento en Estados Unidos pagando una pena por lavado y por narcotráfico porque ella toda su vida toda su vida su sentir desde que se volvió chavista era el narcotráfico y la explotación ilegal del oro entonces Fernando Villavicencio la muerte de él rompe unos vasos comunicantes que aún quedaban dentro de ciertos grupos políticos al interior del Ecuador eso se rompe por completo porque ese asesinato pues fue un asesinato obviamente fue un asesinato con motivaciones no solamente políticas sino de narcotráfico lo que sabía que se les venían los narcotraficantes y pues queda en manos de un personaje noboa que es muy bien intencionado pero pues de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y él no tiene ni la fuerza ni tiene el conocimiento ni tiene la experticia y está enfrentándose con un animal que es muy violento que se llama Rafael Correo y que opera desde afuera desde hace mucho tiempo Bueno, Daniel ¿cómo analizas este contexto? Yo lo veo de una manera diferente Ecuador se había mantenido con una seguridad equilibrada por decirlo así desde los gobiernos de Rafael Correa pero llega Lenín Moreno Lenín Moreno pues que como ya lo dijo Carlos Lenín Moreno es de se hizo elegir con las bases de Correa en Ecuador pero más se demoró haciendo campaña que darle la espalda a Correa que por eso salieron peleando ambos como que se distanciaron porque Lenín Moreno dijo oiga, sí estamos encuadrados en el socialismo pero hay que hacer una renovación del socialismo como un socialismo nuevo pero fue un socialismo extraño porque redujo el Estado comenzó con políticas de austeridad estatal flexibilizó el comercio ecuatoriano flexibilizó las normas laborales entonces es como, oiga, hizo todo lo contrario de lo que hace un socialista ahora ¿qué problema causó esto? no por el lado económico y de flexibilización de mercados sino porque entre su política de austeridad también le quitó recursos a las fuerzas armadas del Ecuador que medianamente mantenían contenido pues el problema del narcotráfico con los gobiernos anteriores acordémonos que pues en Ecuador las fuerzas de seguridad son supremamente importantes tantas y que cuántas veces no le trataban de hacer los policías golpe de Estado a Correa que eso fue un escándalo en su momento en un paro de policial creo que le trataban de hacer un golpe de Estado entonces al hacer una reducción del Estado sobre todo reducir el presupuesto de defensa nacional y de seguridad estatal mediante una mana de decretos en el 2017 ¿qué pasa? ya Ecuador no tenía la misma capacidad militar y de seguridad de responder a los nuevos problemas más con lo que decía Carlos con la aparición de las de las nuevas drogas sintéticas que ahorita es el boom en Estados Unidos que precisamente es que por eso con el aumento de la producción de coca en Colombia a Estados Unidos aparte de la inoperancia de Biden no se le ha no le ha dado como mayor trascendencia a eso porque ahorita en Estados Unidos el boom son las sintéticas como que la coca ya se está desplazando y es que pasa por ese corredor sobre todo en Guayaquil que es el puerto principal de Ecuador salen un montón de cargamento de sintéticas y otras drogas a Estados Unidos eso sumado a la inoperancia de seguridad no porque ellos quieran sino por esa reducción estatal que hizo en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve Lenín Moreno que eso fue lo que le causó la pelea con Rafael Correa ya Ecuador no tiene la misma forma de responder tanto así que ha llegado a un punto que el año pasado creo que fue o fue este año no recuerdo bien si las pandillas de Ecuador y los clanes del narcotráfico algunas pandillas tuvieron pues la osadía de tomarse un canal de televisión en directo e intervenir en una transmisión de noticias entonces a ese nivel ha llegado Ecuador yo escucho y eso es como para hacer una comparación yo escucho una atemporal se llama el canal de un man creo que es de Medellín que entrevista figuras de la política nacional pero de la política de los ochenta y de los noventa no actuales le estaba haciendo una le hice una entrevista al que fue en ese momento no recuerdo un ministro de 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 Hacienda algo así de Pastrana y a otros de Virgilio Barco y decía mire Colombia era tan pobre pero tan pobre tan pobre tan pobre que nosotros nos dejó pedir el plan Colombia ¿por qué? porque es que los soldados en los noventa eran soldados regulares Colombia tenía un ejército de proscritos que era no tenía soldados profesionales los oficiales eran lo más ordinario que usted se pueda imaginar que era el embajador de Estados Unidos decía que los oficiales y generales colombianos era lo más despreciable del mundo era un gordo panzón sentado en un escritorio tomando whisky y los soldados eran una maná de marihuaneros y ladrones en los noventa ¿por qué? porque eran con las batidas que recogían soldados no era un ejército profesional y asimismo pues al no ser un ejército profesional con una doctrina militar exacta pues se dejaban permear por el narcotráfico y pues por las bandas que en ese momento estaban Chinazo escúcheme yo le hago una corrección y es que el plan Colombia no empieza en los años noventa ni en los ochentas empieza en el año dos mil no ya comienza sí es el pre que por qué Clinton casi no dejaba no casi niega el plan Colombia fue que les tocó comprometerse en el gobierno de Pastrana a profesionalizar el ejército no 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 eso es falso eso no es así eso no es cierto el plan Colombia no no consistió en eso el plan Colombia fue un plan de de mil trescientos millones de pesos para fortalecer la capacidad la capacidad operativa y eso no tiene nada que ver con cambiar el ejército ¿por qué? para para el para el año mil novecientos noventa y dos ya existía un bloque de búsqueda consolidado que había sido instaurado que mucha gente dice fue Rafael Pardo y fue Gaviria el que lo instauraron para Pablo Escobar el bloque de búsqueda nace el primer bloque de búsqueda real nace en el gobierno Turbay lo que sucede es que entre mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y nueve el ejército colombiano creció de una forma desmedida y creció de una forma dedicado a las fuerzas especiales que estaban dedicados solamente a lo que se conocía en el momento como lucha contra guerrillera el plan Colombia el plan Colombia porque fue así y podemos revisar el documento si lo quiere porque lo dice hay una línea que marca la lucha antinarcóticos e insurgente anti insurgente que sucede especializan cuerpos como fue el FUDRA la fuerza del despliegue rápido que fue inventada por nosotros en mil novecientos ochenta y siete y aparece ya en mil novecientos noventa y dos con ese nombre pero eran fuerzas extremadamente violentas y lo que hace el gobierno de Estados Unidos es espérense un momento nosotros estamos de acuerdo con el plan antinarcóticos pero tenemos que regular esas fuerzas y tenemos que ponerlas en una categoría donde podamos seamos capaces de seguir los trazados y las líneas de trabajo porque aquí se trabajaba por forma aquí los comandos operativos no existían existían bases eran las bases de Puerto Lejísimos la base de API la base la base del Meta la base de Santander y cada una tenía casi que una estructura distinta lo que hace el plan Colombia no es eso que usted dice el plan Colombia lo que hace es estructurar la lucha antinarcóticos y le entrega por primera vez mil trescientos millones de pesos para un avión fantasma que no teníamos que era necesario para poder rastrear los movimientos de los laboratorios eso por un lado y el otro la capacidad de inteligencia y contrainteligencia dentro de las bases y las regiones entonces digamos que es impreciso decir que nuestro ejército era pues un grupo de desarrafados como atravesamos desde 1971 o sea desde 1971 mientras Rusia le daba armas a las FARC y al ELN y aquí el ejército mantuvo las ciudades a raya de estos miserables entonces le voy a hacer una una cosita una cosita en caso yo la unidad hay una investigación sobre el plan Colombia y pues a ver yo lo que yo tuve esa investigación es que esa plata fue para equipos equipos y ahí está el avión y equipos de inteligencia o sea más que todo en tecnología sobre lo que hicimos esa investigación pero yo pienso que al ejército lo cambió mucho en Colombia fue la entrada de ella eso tuvo que ver mucho también con la forma de proceder ante lo que estaba pasando en el país porque lo dice Carlos Vizierto hacían de una forma muy violenta y el de ella se entra en el año 94 a Colombia y ahí cambia el paradigma de cómo de cómo digamos se ejercían turianos territorios eso es lo que hace realmente el Estado de Derecho no hace la guerra sino ejerce de hecho buena parte del plan Colombia tenía una línea comprometida de aquí estoy leyéndolo de el compromiso de que las comandancias tenían que tener dentro de las comandancias algo que no tenía esto no se esto no se vivió sino hasta increíblemente hasta la entrada del gobierno Uribe el gobierno Uribe en el año 2001 a la entrada del 2002 es obligatorio que cada unidad en servicio y combate disponga de un fiscal en servicio y un cuerpo de seguridad destinado a derechos humanos e infancia para atender a las regiones dice el documento y eso que quería decir que tenían que ir civiles o sea ese es un tema ahora con respecto al tema del Ecuador tema del Ecuador más allá de la policía y yo como le digo yo entiendo su defensa a Correa desde su perspectiva pero es que Correa hizo lo que está haciendo Petro porque se estallan todos los problemas de seguridad en Ecuador pues estallan básicamente porque se acaba el factor de negociación entre el estado central ecuatoriano con el Ampa Pura lo que está pasando en México el día que se acabe el ciclo de negociaciones con Morena y el día que se acabe el ciclo de negociaciones con los con los títeres de AMLO el país va a quedar peor de lo que está porque se acaban las garantías de para los narcotraficantes esos son verdaderos narcotraficantes y eso es lo que está viviendo en este momento Ecuador es una cosa tristísima porque esa permisividad con los grupos narcotraficantes y ese supuesto vamos a negociar abrazos más abrazos menos balazos lo que tiene a Ecuador en este momento sumido es en eso es que no hay quien negocie porque Novoa de forma muy torpe creyendo que él era Bukele y que el Ecuador era Salvador trató de imponer esa forma y eso eso le va a resultar mal le va a resultar muy mal hay una pregunta que va en torno a lo que acabas de decir pero ponen termino la idea porque no terminé la idea queda la mitad termine termine ahí yo digo que obviamente existían fudras en el gobierno en el ejército antes de los 90 y lo digo pues porque mi abuelo fue militar mi hermano fue militar es más con esto les digo todo antes no habían soldados profesionales los soldados profesionales se dieron cuando se aprobó el plan colombia porque precisamente eso entró dentro del plan colombia de los cambios operativos y de la profesionalización del ejército colombiano no más con decirle la ley que creó los soldados profesionales fue el decreto 1793 del 2000 del 2000 o sea antes del 2000 no existían soldados profesionales eran muy pocos que eran las fudras pero un soldado profesional como tal de la tropa grande no existía eran puros soldados campesinos o soldados regulares y no lo digo yo lo dice ya me acordé Gabriel Silva Luján que fue una entrevista que en ese momento era ministro de hacienda creo que de Pastrana no recuerdo bien que fue el que negoció todo ese plan colombia con Clinton y él decía mire o sea uno iba y los soldados eran muchachos del campo los de ciudad eran marihuaneros ladrones que se cogían en batidas con camiones en las calles y obviamente esos soldados no tenían disciplina que eso lo contrasto con los juicios que se le está llevando a coronel Mejía la JEP todos los testigos que fueron oficiales del ejército en ese momento decía la popa era un batallón totalmente indisciplinado porque eran puros soldados regulares fue cuando comenzaron a llegar los primeros contingentes de soldados profesionales creados por exigencia de Estados Unidos dentro del plan Colombia capacitados de derechos humanos y eso que fue que comenzó a cambiar la vaina de lo que estaba pasando en la popa que cogían a campesinos los mataban y los hacían pasar por guerrilleros entonces ¿qué pasa? el mismo Gabriel Silva Luján y yo y no y no recuerdo el otro que fue que fue el como los economistas de Gaviria decía Colombia en el gobierno de Belisario Virgilio Barco Gaviria y San Pedro era un país supremamente pobre o sea el narcotráfico podía matar tantos políticos y tanta gente de la oficialidad y la institucionalidad porque ni un carro blindado había el único que tenía un carro blindado en el gobierno de Virgilio Barco era Virgilio Barco y a cada rato se varaba tocaba andarlo empujando entre los escoltos entonces Colombia era tan pobre que por eso fue que Pablo Escobar y todos estos carteles pudieron hacer lo que quisieron hacer ahora hago el para el parangón con el Ecuador porque está pasando exactamente lo mismo al haber una desfinanciación de las fuerzas militares a ver una desfinanciación tan grande de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad pues obviamente el narco se está abriendo campo no estoy de acuerdo con esa con la afirmación de Carlos de que se tenía como un acuerdo tácito entre el gobierno de Rafael Correa y las bandas criminales porque primero si eso fuera así o sea Ecuador hubiera sido un narcoestado de hace tiempo y créanme que Estados Unidos y todas las potencias hegemónicas en ese momento y económicas eso lo hubieran sacado a relucir Correa hubiera salido más tarde que temprano del gobierno de Ecuador que al final salió porque los mismos ecuatorianos lo bloquearon antes no entonces para mí obviamente no es que sea Rafael Correa perfecto ¿no? Rafael Correa dejó empeñado Ecuador a los chinos eso es una realidad en Ecuador tienen vías 4G como las de Colombia que ahora se están comenzando a ser incipientes pues porque toda esa plata viene de China y Ecuador está empeñado a China pero para mí es el principal problema de seguridad la reducción del Estado la reducción de la inversión a seguridad y lo que decía Carlos de que Rafael Esteban Novoa yo decía Rafael Novoa no es un actor Novoa el presidente Ecuador y quiso actuar como Bukele sin tener la plata los recursos y la popularidad que tenía Bukele en ese momento y todo le está saliendo absolutamente al revés Yo quiero hacer un apunte a eso que estás refiriéndote de reducción del Estado y para mí la reducción del Estado no debe ser en seguridad eso no es los pilares de un Estado ethical debe ser la seguridad Exacto Pero ese negocio es algo y quiero preguntar un poco más refiriéndonos al tema de seguridad y bueno comienzo con Carlos ¿Hasta qué punto es viable mantener los estados de objeción como medida de seguridad? Mire yo quiero para que siga la corriente yo quiero de verdad o sea a mí me me cuesta pero porque Daniel me cae muy bien y lo estimo que hace análisis serios pero está equivocado está equivocado de cabo a rao y le tengo ejemplos claros la negociación con las pandillas y un narcotraficante que se llama Leandro el patrón Norero a Ecuador no se aburrió y no salió de Rafael Correa a Daniel a él lo sacaron corriendo con más de 34 cargos que le suman 40 años de cárcel entre los más complicados está precisamente esa negociación que hizo con este tipo Norero y que se volvió puente entre las pandillas durante el gobierno de Correa y la negociación era clara lo que está haciendo Petro en Colombia entonces no 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 yo lo siento pero las cosas hay que llamarlas por su nombre y Rafael Correa es un criminal igual que Gustavo Petro porque el que se sienta a negociar con criminales para entregarles el Estado a criminales es un criminal puede que ostente el título de presidente pero Rafael Correa es un ampón es un ampón que está escondido en Europa que está proscrito por más de 34 crímenes los ecuatorianos no se cansaron de él la fiscalía tuvo que sacar fiscales del país para poder hacer una investigación a fondo tráfico de influencias violencia asusamiento de violencia utilización de grupos paramilitares para generar violencia o sea no no yo eso es una cosa que yo no entiendo de los socialistas ese ánimo y ese deseo de romantizar a miserables que no hacen más sino causar violencia en este momento el 30% de lo que está viviendo en violencia Ecuador es una asomatoria de inexperiencia endeudamiento crisis social y el otro 70% se llama Rafael Correa y su abierto abierta con pinchería con el narcotráfico usted no puede negar las investigaciones que hay en torno a este tipo Leandro Honorero que le dicen él es el Pablo Escobar y era íntimo íntimo de Rafael Correa salía y entraba del país con él en viajes presidenciales entonces no no yo no eso no eso no es tan sencillo y este tipo Honorero es muy peligroso porque él era el enlace con alias el paisa aquí al sur del Colombia que se hablaba con la que estábamos hablando ahorita la señora Piedad Córdoba es que eso es una red de narcoterroristas de izquierda que están absolutamente jugados a hundir a Latinoamérica en la peor miseria que puedan para poder beneficiar a la neomonarquía Correa la neomonarquía Chávez la neomonarquía Maduro la neomonarquía Kirchner la neomonarquía la que usted escoja de izquierda Lula Petro ahora Pizarro Márquez es que eso no está eso no está inconexo eso es eso es el mismo hace parte del mismo circuito y la violencia que vive en este momento Ecuador es responsabilidad de Rafael Correa porque él no soporta haber perdido el poder y no soporta haber salido como lo que es como un perro criminal perseguido por la justicia que le toca esconderse en Europa y dar entrevistas chimbas escondido entonces no eso no eso no funciona así y los estados de excepción Cristian depende eso depende del tipo de país que usted tenga si usted tiene un país que tiene la capacidad de que tiene unas fuerzas armadas policiales al servicio justicia que es capaz de aplicar como se debe la justicia encaminarla hacia donde se debe donde es capaz de separar entre realmente por medio de herramientas judiciales a los criminales civiles de los actores que no son criminales de los criminales que están dentro de las fuerzas dentro de las fuerzas policiales dentro de las fuerzas del ejército pues bienvenido sea pero lamentablemente en latinoamérica los estados de excepción como los estados de los llamados de emergencia o de desastre pues son aprovechados por los autócratas de ocasión para hacer lo que les da la gana yo personalmente vuelvo y le digo a mí a mí no me parece que es un personaje es un personaje bien intencionado que recibe el poder en una circunstancia sistemadamente triste después del asesinato de fernando villavicencio yo no o sea uno no puede culpar a no boa de lo que está sucediendo en este momento no va tiene las mejores intenciones comunicativamente quiso subir al país en unos cuentos que no corresponden como el tema de Millet y el tema de Bukele que no se corresponden con la realidad entonces digamos que ese es el gran problema que tiene él y es que tiene que sentarse en algún punto él está hablando ahorita de las bases de las bases militares que hay que volver a activar las bases militares en ciertos sectores que es donde se están generando los problemas que hay situaciones no hay situaciones y es cierto que tiene que manejar el ejército y el otro lado la parte civil la policía entonces él tiene el problema no es él el problema es lo que viene que es más correísmo desesperado que es como es como Evo que por más que hay causas por pedofilia por abuso de menores por malversación de fondos pues por todo lo que siempre suelen acusar a los socialistas en todo el mundo o sea las peores bajezas armó un grupo paramilitar propio a él y quiere tomarse Bolivia a plomo porque no acepta que hayan pruebas y que exista la posibilidad de que debido a su comportamiento enfermo y degenerado se vaya para la cárcel entonces lo triste es lo que viene para Ecuador hacia adelante que es lo que nos pasa también a nosotros el problema no es Petro Petro ya está pasando es lo que está sucediendo y como está destrozando todas las instituciones en Colombia las instituciones absolutamente fuertes están siendo siendo demolidas de una forma miserable si ustedes quieren ver lo que le va a pasar a Colombia en un par de años hay que ver a Ecuador después de Correa cuando usted saca a un autócrata socialista de la laya de Correa o Petro eso es lo que pasa porque como se pierden los lazos y los 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 amigazgos de con los caciques de la violencia pues el país queda en llamas más de lo que ya estamos se crea se crea un caos se crea un caos después de eso bueno agregando un poco lo de Novoa dentro de la narrativa y yo he estado leyendo un poco el tema comunicativo él afirma que es un defensor de la libertad y él quiere lo mejor para su país pero yo creo que ha ignorado mucho los problemas realmente ha ignorado un poco los problemas realmente desde lo comunicativo y eso es algo que no se puede dejar pasar más allá de que quiera romantizar que él es alguien que quiera algo bueno para Ecuador que puede ser cierto pero los hechos y como es lo que está habiendo el país que es una consecuencia de un montón de malas decisiones de los anteriores mandatarios y un montón de digamos dejar pasar cosas porque lo que hizo Correa también fue permitir que la violencia creciera en Ecuador entonces es complejo es complejo y bueno Daniel sirven los estados de excepción no sirven en estos casos cómo debe actuar el estado en materia de seguridad los estados de excepción sirve cuando el estado tiene la capacidad para aplicarlos partamos de ahí entonces como le pongo un ejemplo que se declare esta excepción por lo que está pasando el Cauca pero el gobierno colombiano no tenga la capacidad militar para responder ese estado de excepción queda en papel es lo mismo que me parece a mi pasa en Ecuador de qué sirve mantener un estado de excepción si ya las fuerzas militares y el ejército y la policía y en general todos los elementos de seguridad primero están reducidos y aparte que están reducidos se permearon es como y yo siento que Ecuador está viviendo lo que vivió Colombia en los 80 solo que de una forma moderna de qué nos sirve a nosotros y de qué nos sirvió en Colombia en los 80 vivir a estados de excepción porque Colombia se gobernó a punta de estados de excepción hasta el 91 y eso hay que tenerlo claro aquí se le llamaba estado de sitio entonces con la excusa del estado de sitio fue que el gobierno de Turba hizo la política de seguridad pues que ya sabemos los resultados y de ahí para adelante todos los gobiernos entonces de nada sirve el estado de sitio si el estado no tiene la capacidad de responder ese estado de sitio como a Colombia de nada le sirvió el estado de sitio en la guerra con el narcotráfico si no tenía cómo responder tanto así que les tocó hacer el bloque de búsqueda con los poquitos policías y miembros del ejército que no los había permeado el narcotráfico porque en ese momento el narcotráfico había permeado hasta la clase política más alta de Colombia ya había comprado congresistas senadores puso hasta un presidente el cartel de Cali puso San Per entonces ¿de qué sirve un estado de sitio? un estado de sitio no sirve para absolutamente nada para mí la solución de Ecuador es invertir mayor plata en seguridad en inteligencia y así mismo en contrainteligencia en aumentar el gasto público en las fuerzas militares en combatir de frente con esas pandillas y con las mafias del narcotráfico hacer lo que hizo Colombia y bueno no tanto porque Colombia se alió con los pepes ¿no? y con el cartel de Cali para matar a Escobar y luego fue otro problemita para de cómo desarticular el cartel de Cali y toda la fragmentación que hubo el narcotráfico en ese momento pero para mí esa es la única solución ahora yo siento que esto no más se le trata de dar a todos estos problemas en Latinoamérica y es algo muy común del enfoque político o sea que sea socialista o que sea derecha o que sea izquierda no asegura nada el que es mañoso es mañoso sin importar su color político y le pongo ejemplo a Carlos que su premisa es que todos los gobiernos socialistas utilizan las pandillas o grupos ilegales pues para tomar el poder o para conseguir el poder entonces bajo ese aspecto como un gobierno como el de Ronald Reagan del 80 al 86 del 85 86 hizo alianzas que fue el escándalo del Irán contra ¿no? que le vendía armas a Irán ayudado por los contras creo que no me acuerdo bien cómo fue en Nicaragua para tumbar al gobierno sandinista que obviamente era de izquierda pero pues hay un gobierno de absoluta derecha como fue el de Ronald Reagan se alió con bandas criminales también para sus intereses geopolíticos en Colombia también los vimos la derecha más extrema colombiana porque lo que les decía el programa pasada en Colombia derecha no existe aquí hay que quitarnos ese matiz de que si es de derecha es paraco es facho o sea son extremos de pensamiento que es lo que tiene a Colombia jodida como entonces si es de derecha es paraco facho y si es de izquierda es guerrillero mamerto financiado por el Foro de Sao Pablo o sea eso es llevar el debate a un nivel tan extremo de algo que se acabó en el 89 con la calle del puro de Berlín entonces para mí es más los intereses políticos que la ideología en la ideología tanto derecha como izquierda hay gente muy buena por ejemplo de derecha Daniel Briceño que lo mencionó hace poco Carlos cuando estábamos hablando a mí me parece un buen exponente de la derecha y es una persona derecha pero es firme lo mismo en la izquierda hay gente muy buena bueno pues que la izquierda en Colombia no se rescata casi nada hay más difícil defenderlos ellos tienen unos personajes que lamentablemente no son mediáticos hay gente de izquierda muy seria yo ¿sabe a quién a quién defiendo y me parece que un tipo sensato Robleo Robleo es sensato y es de izquierda entonces ahí es donde vamos no está puro para mí la caída del muro del himno fue el fin de hecho después de eso eso se propagó y se sabía pues fue la fragmentación una fragmentación pero eso causó muchos problemas para mí no fue el fin de hecho fue un nuevo comienzo después de eso pasó una cantidad de cosas incluso en Latinoamérica empezaron a influir también entonces yo no creo que haya sido el fin a propósito del aniversario el 9 de noviembre de la caída del fin el fin del socialismo pero como bloque como bloque digámoslo así antes todos se dirigían por la internacional comunista y por lo que dijera Moscú ya no existir Moscú todo el socialismo se forma un desorden y por eso es que países socialistas que se enfrentan y se pelean entre ellos y otras cosas cuando se acaba y se propagan por todo el mundo y eso lo vimos en Latinoamérica incluso a comienzos de los 90 con muchas ideologías que se fueron llegando al continente pues que ya habían pues obviamente con el tema de la revolución cubana pero fueron llegando unas matices traídas de esa de esa de esa consecuencia de la caída del muro de la caída estaba haciendo yo aquí unas anotaciones para devolvernos a Ecuador que viendo cosas y Ecuador tiene para que hagamos el paralelismo si quieren con Colombia mire que que mata apunte yo aquí que mata a Ecuador la ausencia de propuestas detalladas cuando usted revisa los programas de los últimos 25 años de Ecuador usted se encuentra con cosas por ejemplo como promocionar y es chistoso porque se escuchará a Gustavo Petro promocionar la reforma de la ley de turismo pero no se sabe cómo ni cuáles son los fondos solo voy a citarles ejemplos cortos estoy hablando de Ecuador no hay compromisos cuantitativos cuando uno habla desde la política desde la real política y desde la política real de verdad usted no puede decir cosas como mejorar en el corto plazo las capacidades tecnológicas y de personal para incrementar la producción del país en al menos un 20% usted no puede soltar ese tipo de cosas si usted no tiene detrás un respaldo cuantitativo o sea que cada cada palabra que conforma esa frase esté sustentado con algo real o sea eso para hacer eso que está diciendo de mejorar las capacidades tecnológicas entonces yo voy a comprar un computador que me cuesta tanto y a ese computador le voy a asignar una hora de capacitación por persona y esa persona va a recibir tantas horas semanales por lo tanto tantas horas semestrales y eso me va a dar este posible resultado ¿cierto? eso genera una vena que se llama la ausencia de realismo que es lo que también nos está pasando y a nosotros cuando aparece y yo no quiero a mi duque no me simpatiza pero cuando usted coge el plan de trabajo de ese man a realismo no le faltaba pues más que ese man le tocó volar con la más fea que fue la pandemia pero ese man no estaba y ese man planeó basado en un presupuesto y hacía mucho tiempo no se hacía y decía vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y esto se va a hacer así cuando usted no tiene y es una de las cosas que más adolece Ecuador la ausencia de 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 realismo lo cuarto es el absoluto desinterés político y una cosa que a nosotros tampoco nos gusta reconocer y que no se reconoce y que le dio Novoa y que le dio Lenin y que le dio Correa porque tampoco vamos a culpar a Correa pues de todos los males de Ecuador él los incrementó y es la absoluta incompetencia los latinoamericanos y eso es una cosa que yo no sé por qué nos duele decir somos a ver nos dice a ver somos incompetentes porque así fuimos educados cuando usted tiene un problema en su casa cuando usted se le rompe un tubo usted no va a usted no coge un trapo y trata usted lo primero que dice se me rompió el tubo entonces usted va y cierra la llave del agua y dice mierda se me rompió un tubo entonces qué tengo que hacer si yo sé cambiar el tubo entonces yo cambio la pieza pero si no lo sé hacer me toca llamar un plomero el primer paso para que una sociedad arregle sus problemas es reconocer los problemas los ecuatorianos igual que el 99% de los latinoamericanos no nos reconocemos nosotros no somos capaces de decir somos facilistas mediocres perezosos incompetentes nos gusta todo por la fácil si nos ponen papaya no la comemos y tumbamos al que se nos para el frente entonces es muy jodido cuando usted coge una sociedad como la ecuatoriana con tantos problemas y se la entrega a una bola de indolentes e incompetentes está también el tema de empezar a inventarse el agua tibia los ecuatorianos quieren inventarse un nuevo modelo bancario y no confían en la autorregulación bancaria entonces cuando no hay ese tipo de confianza se empiezan a inventarse cosas como a ver inventémonos el el crédito de libre inversión a corto plazo es una vaina que tiene más de 50 años inventada permita que se haga entonces cuando usted coge usted en serio el ecuador es que hablar del ecuador es como hablar de un departamento de Colombia es ver nuestra historia es ver de verdad nuestra historia la incapacidad la arrogancia de los burócratas y de los políticos que creen que porque tienen dos de poder entonces ya con eso es suficiente para pasar por encima de todo el mundo que si sacan 600 mil votos más que los demás entonces ya les da para poder imponerse que porque hay gente diciendo haciendo un discurso y generando una política a cuatro países entonces a mí también me va a funcionar entonces la ausencia de la realidad propia de decir eso no eso no es lo que yo vivo es un poco es un poco de lo que uno más o menos explica en ciencia política que es que uno no puede solucionar los problemas del territorio donde uno vive con ejemplos de otras partes que es lo que hablábamos fuera del micrófono en estos días que pasa con los políticos en Colombia y quieren parecerse y en Ecuador deben pasar lo mismo quieren parecerse a políticos de otro lado y implementar cosas que pronto funcionan afuera y no funcionaban en Ecuador es más aquí en Colombia existe una frase así que con la constitución del 91 o sea me parece estúpida pero pues tiene razón en mucho que hicieron una constitución para Dinamarca en Cundinamarca sí eso es famoso eso es famoso eso es una cosa y Ecuador vuelvo y digo yo creo que una buena forma de revisar la realidad de Ecuador es pensar a Ecuador con todo el respeto que merece como país como un departamento de cualquier ni siquiera de Colombia podría ser un departamento del Perú o podría ser un departamento de otro país porque su tamaño es que es triste yo sé por qué Cristian hizo el llamamiento a este programa y estoy de acuerdo y es porque pues uno siempre está mirando lo mediático no lo grande pero revisar la situación de países como el de Ecuador nos da más pistas de qué deberíamos hacer nosotros como sociedad a nivel departamental si usted soluciona si usted en un gobierno soluciona el problema de 10 departamentos hermano usted hizo el gobierno no o sea usted no fue usted la logró la sacó mucho si usted hace 6 si usted ayuda a 6 departamentos de este país entonces usted puede usted puede tirar líneas sobre un país como Ecuador y es es válido y necesario bueno yo para continuar quisiera preguntarles por el el aumento del narcotráfico que ha sido pues el mal de todos nuestros países eso necesita cooperación internacional en Ecuador en esos momentos para enfrentarlo como ha sucedido en otros países o eso realmente es problema de los ecuatorianos y listo y ya se acabó el problema el problema el narcotráfico el problema el narcotráfico ecuatoriano es el problema el narcotráfico colombiano ellos no siembran ellos simplemente ellos son un hub eso ya está analizado eso ya está analizado está por la pues por la un doc o todo el el problema grave de ahí sí es donde uno dice carajo ahí falta cooperación ahí falta una cooperación tremenda o sea si si Petro fuera un poquito más más mandatario si fuera realmente una persona comprometida con el con el desarrollo mundial o él quisiera ser el líder cósmico que dice ser se sentaría con Oa a estructurar una política para cerrar la frontera de manera inteligente y acabar el tránsito porque es que el narcotráfico en Ecuador no es un bueno esos intentos de la nueva época ¿no? y es que hay muchas rutas hay muchas rutas en el sur del país Ecuador es que Ecuador Ecuador tiene cuando uno ve el mapa queda un asombrado una de las cosas que más valor tiene en Ecuador son las rutas y no son las rutas solamente que hay entrecosta hasta llegar hasta la Patagonia sino son las rutas que atraviesan Ecuador y se meten dentro del continente y se atraviesan el Brasil bajan hacia Paraguay se meten hacia Uruguay entran por Argentina por este lado y las rutas que atraviesan el Pacífico hay unas vainas que se conocen como las subrutas entonces por ejemplo cuando está muy salada está muy caliente como dicen los narcos la salida directa de lanchas o sumergibles desde el Pacífico colombiano ellos lo que hacen es que mandan los cargamentos hacia el Ecuador y desde el Ecuador tienen unas líneas que entran hasta cierto punto del Pacífico que ya lo tienen totalmente calculado y ahí se van derecho sin ver costa esquivando y utilizando incluso los barcos pesqueros chinos ilegales que se la pasan por ahí rondando para llegar a Estados Unidos y llegar a Europa es que el tema de Ecuador no es Ecuador sino somos nosotros entonces si usted pregunta qué hacer con ellos es que aquí lo que hay que hacer es volver a fumigar yo hace dos semanas estuve en una feria que hubo en en Corferias como una especie de agroexpo pequeñita y me asombró enterarme porque yo no sabía que el glifosato se usa para el arroz la papa la cebolla la alberja pues indonancia completa indonancia yo nunca me ha sentado a revisar realmente los recursos del glifosato y me puse a hablar con unos pues personas que trabajan con unos drones con los que estaban vendiendo unos drones para hacer fumigación a baja altura para campos de arroz y de algodón y ellos me dijeron que a ellos los amenazaban si ellos se ponían a divulgar la información pero que el glifosato se usa en todo en todo entonces ese cuentico pendejo de que no se puede fumigar la hoja de coca con glifosato ellos no lo dijeron nos mostraron el glifosato y mire estos glifosatos lo que pasa es que viene por distintas concentraciones y un señor que lleva que es pionero en esos drones nos explicó dijo de hecho el glifosato que se usa para la hoja de coca es el que menos concentración de glifosato necesita porque como la hoja de coca es una ¿cómo se llama? una hojarasca una mala hierba eso no es una no es un un cultivo grande como el arroz que son altos o como el sí que son cultivos muy grandes pues se quema muy fácil y él nos explicó se sentó yo en esto 20 años yo fui el primero en traer un dron de gran calado a Colombia yo le ofrecí mis servicios a Duque Duque los iba a comprar cuando se los ofrió esta administración por supuesto dijeron que no que porque la coca es sagrada y eso no se puede tocar entonces cuando nosotros nos decidamos de nuevo ahora hay tecnología ya no necesidad ni siquiera de poner erradicar a mano a nadie esos drones yo quedé impresionado la tecnología en drones puede hacer quintuplicar la cantidad de hectáreas en la mitad del tiempo en horarios distintos o sea la reducción de las hectáreas de hoja de coca se podría hacer si hubiera voluntad política no tiene que ver con nada cultural eso se puede acabar la flor de la marihuana si usted permite que la flor de la marihuana germine pierde totalmente la fuerza del THD o sea eso es eso ya está comprobado entonces el tema del Ecuador en ese aspecto es Colombia no yo no veo no veo otro ahí no hay nada más que hacer Daniel es un programa es un problema complejo complejísimo y ahorita si lo quisiera si tuviera eh voluntad política Ecuador de pedir ayuda quién le va a ayudar Venezuela Venezuela no va a meterse en ese punto y obviamente ellos también tienen intereses del narcotráfico ahí Colombia en este punto sí concuerdo con Carlos Petro Petro es como no sé yo no siento a Petro como que esté beneficiando al narcotráfico sino como un tonto bien intencionado pero que de las mismas buenas intenciones las caga Petro no se va a juntar en eso porque para él es muy la política de abrazos no balazos de ambos entonces ahí no se va a meter en Argentina Argentina está concentrada eso en su vaina y mi ley va a decir usted verá cómo arregla su problema hasta de pronto con Perú con Dina Boluart podría tener ayuda pero Ecuador aquí está solo que debería tener ayuda claro porque es que es un panorama que puede desestabilizar la región más de lo que está desestabilizada y partamos del hecho que el problema de la droga no es solo fumigación o sea es cierto inevitablemente hay que fumigar unas soluciones con drones porque lo malo de la fumigación de glifosato con avionetas era pues que obviamente el viento no respeta y el viento se lleva a ese glifosato para cultivos de alrededor o para campesinos del otro lado y terminan generando efectos secundarios pues por el nivel de fumigación y la altura que utilizan las avionetas pero con drones ya es algo totalmente diferente porque con un drone ocupa un espacio más pequeño mucho más rápido y aparte de eso se minimizan los riesgos entonces ¿qué pasa? para mí para solucionar las cosas en Ecuador es aumentar la financiación de las fuerzas de seguridad profesionalizarlas el ejército y la policía del Ecuador invertir en inteligencia y en contrainteligencia al mismo tiempo comenzar fumigaciones con medios no tradicionales como por ejemplo los drones que lo que dice Carlos me parece una idea supremamente buena con drones es mucho más fácil fumigar mucho más barato me parece a mí y además que se minimizan los riesgos secundarios que pueden haber con cultivos de alrededor y con campesinos de alrededor pero al mismo tiempo también darle una salida en bienestar a esos que fumigan o sea de nada nos sirve quemar cultivos matar pandilleros si es que las pandillas y la violencia es como una como no me acuerdo cómo era que llamaba ese monstruo griego que si usted le cortaba una cabeza salían cuatro o sea así es la la medusa es no la medusa era la que tenía el pelo de culebra si si usted le quita algo así entonces así mismo la criminalidad obviamente hay gente que es mala porque es mala que es mala de corazón o sea que son malandros y que son bandidos a eso hay que darles duro pero hay otra gente que está en la delincuencia porque no tiene absolutamente ninguna forma de salir adelante que es lo que pasa aquí en Colombia en el Cauca o sea en una vereda por allá metida como yo creo que para mí no es un tema de que no pues o sea yo creo que muchos gobiernos han tenido la intención en Colombia de reemplazar los cultivos por otros por otros cuál es el tema que por la coca pagan más según lo que exacto y bueno y para mí para mí eso no 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 pues y la verdad o sea le pueden aplicar lo mismo ahora y inclusive con mi sofato y todo y no hay gente que ya está acostumbrada a esto lastimosamente claro para mí eso es una realidad más cultural de de esos departamentos lastimosamente una solución una solución fácil para ese problema sería estado papá estado ahí tiene que meterse usted cultiva coca no tiene forma de sacar su cultivo no tiene forma de vender su cultivo a un precio igual o mayor al de la coca vamos a hacer algo papá estado le brinda seguridad para que usted pueda sacar sus cultivos seguridad para que pueda sembrar sus cultivos sin miedo a las retaliaciones de las bandas criminales y cuando tenga sus cultivos papá estado se los compra y con esos cultivos que papá estado se los compra a un precio normal podríamos decirlo subsidiado papá estado podría ser una empresa estatal de distribución de alimentos así que hay un tema que no le intermediarios transportes podría ser una solución hay un tema que no se toca porque y personalmente yo no sé por pues todos esos cuentos progres que nos han vendido los últimos veinticinco años que no han servido para nada para nada y es que al consumidor lo convirtieron en un enfermo y en una víctima y hay pobrecito es que no o sea en qué momento una sociedad pierde el norte y queda atrapado en las pésimas elecciones de unas minorías que están capacitadas y que muchas veces están muy preparadas para elegir el tipo de vida que quieren llevar eso es una cosa que se volvió imposible hablar uno dice el drogadicto es drogadicto porque quiso ser drogadicto ningún o sea con contadas excepciones que tienen que ver más con tráfico de personas tráfico de blancas y tráfico sexual y está demostrado por las cifras el 97% de los adictos a sustancias llegaron a ellas por gusto porque así lo quisieron y dentro de esa estadística una cifra de cierre de este año más del 68% 68.7% leí yo decía lo hicieron porque les parecía estaba dentro del ámbito recreativo bonito chévere divertido entretenido entonces nos metemos un shoot de heroína y ahí quedó nos metemos una bomba de crack y ahí quedó nos metemos una pipa de metanfetamina y ahí quedó nos metemos una ampolleta de fentanilo y ahí quedó porque la sociedad en su grueso es una pregunta de verdad que no se volvió por qué en su grueso además de lo que dice Daniel que es bastante razonable desde la perspectiva nuestra por qué no empieza a castigar al consumidor porque yo le tengo la respuesta de nosotros porque el Estado está interesado que esos pacientes estén porque tienen dinero para eso y ahí se robó plata esa es la respuesta y lo viví yo en su momento lo que he trabajado esa es la respuesta se expiran muchísimos fondos atender a esa gente en formato de medicamentos que no reciben que no reciben estatal que eso está estatal y ahí se deluvian fondos también y aparte de eso lo legal Estados Unidos en Estados Unidos señor aquí en Colombia hay algo que yo critico un montón no estoy de acuerdo con la corte constitucional si el drogadicto quiere ser habitante de calle usted gobierno no lo puede obligar a cambiar o sea si usted quiere intervenir a un habitante de calle no lo puede intervenir y si él quiere meter droga no lo puede obligar a ir a un plan de rehabilitación porque es que está dentro de su libre desarrollo de la personalidad o sea como es esa mierda o sea eso ya va a caer al extremo es que ese es el extremo o sea eso voy y eso tiene 30 años 33 34 años esa aplicación y es pero en Estados Unidos por ejemplo todo el programa de rehabilitación de heroinómanos se destrozó hace 12 años por completo recuerde que usted recuerde que a los a heroinómanos los llevaban a centros y les daban y les daban metanfetaminas una metanfetamina controlada para que y metadonas y para que para que hicieran una especie como de recambio y eso terminó convirtiéndose en creo que tengo tengo entendido que hubo una gobernadora creo que más de más de 12 años como unos 15 años que terminó metida en una red de tráfico de metadona y metafetaminas legales y eso tuvieron que acabarlo Estados Unidos esa es la prueba viviente y eso esas son cosas que uno tiene que aprender de una sociedad como ellos pero esta discusión se tiene que empezar a dar en Latinoamérica porque es que la guerra a las drogas la perdimos militarmente y la seguimos perdiendo eso no eso es indiscutible pero mientras aquí nosotros nos jodemos los suelos la gente no puede sembrar su cacao sus guayabas sus cosas que le gustan yo honestamente confío en el campesino yo sé que de cada 10 campesinos 8 quieren sembrar sus cosas para vender comida yo en eso puede que peque ingenuo pero yo estoy convencido de eso pero mientras la sociedad no se ponga latinoamericana no se ponga de acuerdo y se levante de forma conjunta independientemente del color de la bandera política no importa y diga oiga ¿sabe qué? señores de Estados Unidos no no vamos a seguir luchando contra esto solos si ustedes no empiezan a criminalizar a sus adictos como hicieron en Asia en Asia en Asia no solamente si a ustedes lo cogen en ciertos lugares de Asia con la dosis mínima va para la cana toda la vida punto es que yo me es que este es mi cachito es que este es lo que yo me vuelvo aquí no 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 va adentro amigo porque usted compró usted el tema el tema no es como el libre desarrollo como lo dice la corte sino es qué factores suceden cuando usted consume que son factores de violencia que son factores de de cambio de estado de ánimo que todo eso implica algo a la sociedad usted está patrocinando usted está patrocinando una red de violencia también cuando digo el tema de consumo es porque eso incluye a los malos comportamientos y eso está demostrado Carlos está demostrado y de fondo socialmente es que usted está haciendo parte de una red criminal si usted es un comprador y un consumidor usted es tan responsable de la violencia como el que siembra procesa distribuye punto hay algo hay algo que se habla mucho aquí en Antioquia que es si usted consume marihuana usted está patrocinando una red parlamentar o a un guerrillero y eso de esa forma se ha hecho mucha peor como que venga usted se queda incluso con la gente pro venga usted está hablando de un montón de cosas y usted cada vez que va a la plaza a comprar marihuana se está financiando una red y eso es algo que ha discutido mucho en cierto sentido pero yo lo decía más en el tema de comportamiento de la gente que consume sobre todo las drogas más que le mandan al cuerpo y ese es el tema con el Ecuador cuando usted revisa y pues ya para ir cerrando el tema del Ecuador gira alrededor de eso y lo que dice Daniel es absolutamente cierto esa política tiene que revisarse como sociedad nos tenemos que sentar a hablar y decir venga esto no nos está sirviendo los los las problemas de suicidio hoy se suicidó no sé si lo vieron aquí en Kennedy se suicidó un pelado y lo que estaba ahorita desde la terraza que estaba relacionado con el tema y entonces esa vaina entonces el libre desarrollo de la personalidad es que usted contribuya como acaba de decir ahorita Christian Daniel le estaba diciendo que cuando usted compra cuando usted como consumidor compra droga usted está haciéndose partícipe de una red de violencia claro eso es cierto entonces cómo es que en qué momento vamos a volvernos ciudadanos responsables si todo el tiempo vía leyes nos haga lo que le dé la gana relajado eso no importa que eso financie secuestros reclutamiento de niños relajado usted gocesela complicado es complicado y no es ser moralistas es que tenemos que ver lo que nos está pasando y es lo que le pasa al Ecuador que yo tenga un consumidor cerca eso implica cosas y lo he vivido personalmente eso implica un montón de cosas bueno Daniel algo para cerrar en estos temas de la droga es complejo porque si ustedes se dan cuenta la mayoría de personas que entran a este mundo son peladitos o sea no es un cucho de 40 que le dio por fumar y se volvió drogadicto es gente que desde los 10 11 12 13 años están metidos en eso entonces cuál es la causa de tanta drogadicción para mí Latinoamérica y Estados Unidos obviamente son dos casos totalmente diferentes en Estados Unidos siento yo que es más por el consumismo por esa sociedad hiper desarrollada en la que están que la imagen pública y de que lo que es popular y lo que no vale mucho dentro de los jóvenes que los hace ir a meterse en ese cuento de que el más chimba el colegio mete mierdas entonces yo también lo voy a hacer porque si no lo hago entonces no soy chimba en Estados Unidos se hace ese pensamiento en Latinoamérica es algo totalmente diferente hay mucha gente que entran obligadas a ese mundo o que son los más las cifras más bajas para mí no puedo decirlo desde un punto de vista analítico ni eso porque no lo sé pero con lo que conozco experiencia propia los que entran al mundo de la droga obligados entre comillas son muy pocos la mayoría son personas son jóvenes pobres de estrato uno y dos que en donde en su entorno el tejido social está tan dañado que pasa lo contrario en Estados Unidos en Estados Unidos meter droga es ser chimba en la sociedad desde el punto de vista clase media clase media alta en Colombia es exacto y en Colombia meter droga es ser chimba en la sociedad de clase baja porque el matón del barrio que es el más poderoso y se mete con las mejores viejas mete droga y como él lo hace chimba entonces todos tenemos que ser chimbas entonces como somos malos y como somos malandros entonces le jalamos a eso o sea si se dan cuenta es una búsqueda de aceptación social bien sea desde la parte delincuencial o de la parte pandillera o de la parte de barrios bajos en general porque pues ahora es ahí los de plata en Colombia no meten esos son los que más meten pero más por esa mentalidad gringa de el chimba gocese la vida disfrútela la vida es para vivirla y todo se resume a un tejido social totalmente roto bien sea por el consumismo bien sea por las necesidades bien sea por las carencias emocionales de las familias en donde crecen estas personas entonces la única forma para acabar esto es la guerra contra el narcotráfico hay que seguirla hay que replantearnos cómo seguirla hay que darles una forma de vivir la vida a la gente que no tiene más opción que cultivar coca porque hasta con un hay lugares en Colombia y en Ecuador y en Latinoamérica en general donde ya la moneda no vale la moneda es la coca entonces usted para ir a comprar una libra de arroz tiene que pagar con coca y si no paga con coca pues no la puede comprar entonces inversión estatal brindar seguridad dar corredores seguros para que saquen sus cultivos ventas seguras de cultivos y así mismo reestructurar el tejido social de la sociedad de las grandes sociedades sobre todo urbanas porque estos problemas se ven más en las ciudades que en el campo que hagan ver la droga como lo que verdaderamente es como algo malo que yo creo que es un ejemplo muy fácil es el del cigarrillo o sea si ustedes recuerdan yo nací en el 94 pero yo alcancé a ver el tiempo en que fumar en una sala de espera en un hospital era normal yo fumaba almorzando yo fumaba almorzando si había gente fumaba en los buses fumaba en los taxis en 1991 yo fumaba almorzando si eso era normal ahora usted vaya prenda un cigarrillo en una terraza y verá que todo el mundo lo va a ver feo entonces es como enfocarnos en reconstruir ese tejido social como Latinoamérica porque esto es para toda Latinoamérica en donde le hagan ver como el rechazo social de mire si usted mete eso no es machimba no es que sea el duro es que se está tirando su vida y se está convirtiendo en un problema para el Estado porque eso es lo que es un drogadicto X o Y motivo aquí estamos hablando desde una paradigma exacto sin desde la realpolitik por decirlo así un drogadicto es un problema para la salubridad nacional y para la seguridad nacional en ciertos casos que es lo que decía Cristian o sea el progre que dice yo fumo porque la marihuana es una planta de autoconocimiento de libre expresión si bueno su libre expresión está financiando un grupo criminal en el Cauca con su libre expresión se están reclutando niños indígenas en la parte del Putumayo entonces huevón su libre expresión en la ciudad es un muerto en el campo entonces aquí no venga con su payasada en el Ecuador porque eso no funciona el tema ahí es que todo eso que usted escribe todo eso que escribe Daniel es en lo que mire que es gracioso porque personas que somos más como de pensamiento conservador y tendientes al centro estamos hablando y estamos teniendo charlas alrededor de estamos hablando más de un verdadero latinoamericanismo que gire en torno a solucionar problemas que a generar bloques de consolidación política por ejemplo ese sería un tema esencial latinoamericano lograron un congreso donde representantes de todo el continente se encuentren y digan venga a Estados Unidos hay que exigirle que empiece a hacerse cargo de los adictos como así criminalice a los adictos criminalice la compra listo no criminalice al adicto per se por su consumo sino criminalice la compra si usted si usted le dice al comprador multándolo si usted si usted lo cojo con una dosis no solamente lo voy a llevar por posesión de sustancias ilegales sino le voy a cobrar una multa y esa multa no le va a permitir hacer lo que usted le dé lo que usted quiera moverse con libertad empieza a pasar lo que dice Daniel sobre el cigarrillo empieza a generarse ese fenómeno y termina usted liberando la presión de países es que verdad la situación del Ecuador es dramática y usted no le ve futuro a ese país en medio de todos nosotros no sé de pronto porque no estamos allá seguramente ellos tendrán sus sus puntos de vista de salida optimista pero es dramático lo que está viviendo Ecuador porque pues se ilusionaron y y trataron de sacar adelante un proyecto están tratando de hacerlo pero la sumatoria de del correísmo narcotráfico violencia bandas colombianas FARC LN clan del Golfo es que Cristo Jesús a mí me da hasta vergüenza ajena porque esa gente está metida en problemas por cuenta de nosotros entonces es fregado es complicado me parece que estas conversaciones tienen que darse más la gente no la gente no saca la cabeza de la arena de su propia arena y y esos jodidos esos jodidos me da mucha tristeza porque pues para estas charlas pues yo me siento leo preparo el asunto reviso la cosa y de verdad a mí en este momento yo siento vergüenza ajena porque el correísmo se desata gracias también al 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 flujo brutal de dinero del narcotráfico hacia Ecuador es que así así se financió el correísmo durante más de una década y ya eso todo ese ese endearmeje se está desarmando pero vuelvo y lo repito este programa el cierre para mí es con vergüenza ajena porque uno habla de no es que ellos no tienen ellos allá es que no la situación política económica y social de Ecuador depende casi en un 90% de lo que está pasando en Colombia bueno agradecerle a Carlos a Daniel esto ha sido una nueva sesión de democráticos nos vemos en el show ya chao chao chao